Hola chicos, vamos a descubrir qué son las interjecciones, ¿de acuerdo? Mira, aunque sea una palabreja tan rara, una interjección es algo que tú usas muy a menudo. Por ejemplo, mira estos niños. ¡Oh! ¡Hala! Estas palabras son interjecciones. Las interjecciones son palabras que sirven para expresar sentimientos, o también para expresar emoción, como puede ser sorpresa o puede ser dolor. Las interjecciones siempre se escriben entre signos de exclamación. Por ejemplo, hay sin h y entre exclamaciones expresa dolor. ¿Lo comprendemos para qué sirve? Una interjección sirve para expresar sentimientos y también algunas emociones. Mira, aquí tenemos unas cuantas interjecciones. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ejem! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Bah! Vamos a ver cuál interjección corresponde a cada emoción o a cada sentimiento. ¿Vale? Veamos. Admiración. ¿Cuál crees que será? ¡Ah! No mucho, ¿verdad? ¡Uf! Menos. ¡Ejem! No tiene pinta. ¡Uy! Puede ser, ¿verdad? Vamos a marcar de momento la número cuatro como admiración. ¿Cuál crees que serviría para cansancio? ¿Qué interjección serviría para cansancio? ¡Uf! La número dos. Muy bien. ¿Y para dolor? ¿Qué interjección crees que serviría para dolor? ¿Qué interjección crees que serviría para el profesor? ¡Ah! ¡Me han pisado el pie! Por ejemplo, ¿verdad? Hay interjecciones que pueden servir para varias cosas. Eso también te lo digo. Aunque hay algunas que solo sirven para una única cosa. Si tú, por ejemplo, en clase estás hablando y escuchas la interjección. ¡Ejem! Es el profesor que te está llamando la atención. ¿Verdad? Repasamos. Las interjecciones son palabras que sirven para expresar sentimientos y algunas emociones. Siempre se escriben entre signos de exclamación. ¡Ay! Expresa dolor, por ejemplo. ¡Uf! Expresa cansancio. ¿Comprendes ya lo que es una interjección? Estupendo. ¡Hasta pronto!